La ciudad de cojones, no se me diría yo Al lado de la cama yo vi un papelote todo sufrido Y arrugado, que no lo puede ser Y cuando quise cogerlo y leerlo Muy pronto fui presa De una gran sorpresa Y aunque yo me resistía tuve que reconocer Que era mi caligrafía Con convuencias que desafiaban La mayor de las paciencias había sido autor Y no decía nada, nada lógico Un vuelo del zoológico lo habría hecho mejor Los secretores de un cólico nefrítico resultan congruentes Incluso inteligentes Comparados con el fruto de mi mente enajenada ¡Pagando sobre nada! Pero como soy muy ecológico Me dije que lo lógico sería reciclar El pobre papelito Pensar que para esto un inocente bonito Tuvieron que talar Era un lugar muy chulo Junto al papel del culo Allí su presencia sería de gran utilidad Un día de emergencia Al cabo de dos horas se vino a comer El gorro de mi cuñado El coño le ha indicado Animalito traía un apretón De testares de cojones Con retortijos Sujaban, emplaban Y solo pensaban poner un huevo Quedarse como un huevo Con los ojos en marco Y se puso la poeta Se vio de la chile Limpiase la curraspa Y me grande la cadena Imagínate qué será El día más marrano Plandía en su mano El pecado y lo marro Con cara de emoción Me abrazó Me lanzó Y mordió Me llenó la alegría Creí que recorría Y me puso el botudo Cuando recobró la voz ¡Menuda poesía! Y se puso a cero en la canción Pues aquella narración Esa fue su inspiración Y me puso un rimo Que añadió un estribillo De ruado roa Que no solo cuarenta segundos Había caído En el cama más podrido La tosa más horrenda Que escuchó la madre fea ¡Qué felicitamente fea! ¡Qué felicitamente fea! ¡Gracias!